Hola, muy buenas, soy Tejairobi y como veis estamos en Dishonored, ahora sí ya en español, que el otro lo he subido en inglés, pues porque ya como ya he puesto en el comentario, por si alguien quería ver el juego o demás, pues mira, pues he subido un poco. Un trocillo del principio y ahora ya que ahora ya sí ya está en español, pues ahora ya sí, vamos a darle ya bien, voy a poner, ah, difícil, sí, tampoco creo que sea muy, muy complicado. Que, perdón, ya desde que vi el trailer, madre mía, me encantó, tenía una ganadería de pillarlo. Y que así te quedarás cerca de mí, pero desgraciadamente no lo hay. El jefe de espionaje tenía razón al insistir en enviarte. La peste se ha llevado a muchos, debemos encontrar una cura. Cuando estás cerca, mi corazón late en paz. Emily y yo contaremos los días hasta tu regreso. Vuelve rápido, con buenas nuevas. Pero ya digo, boh, unas ganas y encima, después de haber jugado el ratillo que he jugado en inglés, más ganas aún me han entrado de jugar. Este es un juego de más en tontería. A ver si puedo poner los subtítulos, que no me había acordado de ponerlos. A ver, generar, acceso, dificultad. A ver, espera. Interfaz tenía que estar aquí, ¿no? Mostrar mensajes emergentes y mostrar. Ah, vale, hay más cosas. Estilo, movimiento, no, no, aquí no está, aquí tampoco. Aquí en gráficos. No, no está, lecho, ¿dónde están los subtítulos? Aquí. El sonido, ¿por qué el sonido? Aquí, todos los diálogos. Bueno, sí, sí. Pero porque, ¿qué pintan los subtítulos del sonido? Soltando y zarpamos. Llévanos ya a Mangold Tower. Lord Corvo trae noticias para la Emperatriz y venimos de lejos. De lejos y con las malas nuevas, los marineros hablan de una maldición. Magia negra. Supersticiones. Ya podría haber una cura para la peste. Quizás. Corren tiempos extraños. Dejar a la Emperatriz sin guardaespaldas por un par de meses, eso sí es extraño. Esto era importante. Necesitamos ayuda con la peste. Menuda cara de enfadado tiene el tío. Pero enfadado, enfadado. Menuda guapada este es. Ya le digo, la primera vez que lo he visto, ya he jugado media horita, me llega, me parece. Media hora no llega. Ya, ya me ha encantado. El disco estaba en inglés y no me enteraba de nada. ¡Alto! ¡Cerranda! La Emperatriz espera noticias tuyas, Corvo. Ha sido un placer viajar contigo, Corvo. Gracias, hombre, gracias. ¿Lo harás la próxima? Sí, sí, la presión era muy baja. Estas máquinas nuevas son delicadas. Pero no hagas ninguna locura. Socrof lo ha vuelto a cambiar todo. No sabemos qué hará ahora el sistema hidráulico. Está hoy aquí pintando un retrato. Hola, amigo. Corvo, haz vuelta. Me hablarás de tu viaje, por favor. ¿Había ballenas? No, no había. Espera, vamos a jugar al escondite. Me cubro los ojos y tú te escondes. ¿Tienes tiempo? Mamá está ocupada hablando con ese horrible jefe de espionaje. Bueno, va. Vale, vamos allá. Pero ¿por qué eres tú, eh, niña? Que si no, no, eh. Mamá parecía triste cuando estabas fuera. Te echaba de menos. ¿Qué es mi hija esta? Entonces, ah, no vale. ¿Me enseñarás luego a trepar, corvo? Algún día pienso subir hasta el tejado. Esta es la hija de la emperatriz. A ver si se te sigue dando bien. Me taparé los ojos y contaré. Y cuando termine, intentaré encontrarte. Vale, pues contaré hasta diez. ¡Escóndete bien! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aquí estoy bien. ¡Ah, ya voy! ¡Oh! ¿Creías que podrías esconderte ahí? ¡Juguemos una última vez, porfa, corvo! Joder. Bueno, va. Una vez más. No me cuesta nada. Vale, pero ahora busca un escondite mejor. Contaré hasta diez. ¿Qué pasa? ¿No te ha gustado ahí? Va. Me voy a poner donde me he puesto en el de antes. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Allá voy! Vamos a ver dónde te escondes. Aquí estoy, niña, aquí estoy. Mira, si estoy sacando la cabeza. Niña. Ya me ha visto. Niña, que estoy aquí y no me ves. Niña. ¡Mujo! Niña, nadie me ha encontrado, pero porque yo he salido. Que si no, al igual. ¿Este era un monstruo mientras viajabas a las otras islas? Mi niñera dice que el océano está lleno. Pero creo que solo lo dice para asustarme. Pues sí. Un del océano. Cosas de esas. Bienvenido, Lord Protector. Deja de moverte, Campbell. Y tú, Corvo, bienvenido seas. Vengas de donde vengas. Lo enviaron por las islas para pedir ayuda. Qué pérdida de tiempo. Mi elixir desterrará la peste de esta ciudad. Ahora quédate quieto, decano supremo Campbell. Niña, vamos, va. Hombre, ¿cómo que no? Se parece bastante, eh. Al menos tiene la ropa roja como el otro. ¿Quedamos de inmediato? ¿Quedamos esta noche para un whisky y unos cigarros? Desde luego, eso creo. Son enfermos, no delincuentes. Esto ya va más allá de esa cuestión, su majestad. Son... Son mis súbditos. Y los salvaremos de la peste si podemos. A todos ellos. Muy bien. No hablaremos más sobre este tema. Mamá, Corvo ha vuelto. Gracias, Emily. Déjanos, por favor. Como desee, su majestad. Corvo, dos días antes. Sorprendente, como siempre. Gracias, gracias. Favorable es el viento que te trae a mi lado. Ven conmigo. ¿Qué nuevas has traído? Deberíamos dejarlos solos. Esperaba que alguna ciudad hubiera tratado antes con esto y conociera alguna cura. Son muy malas noticias. Estamos al límite. Cobardes. Nos impondrán un bloqueo. Esperarán a ver si la peste reduce la ciudad a un cementerio. ¿Estás bien, mamá? Pareces triste. Sí, no te preocupes, cariño. Mamá está bien. Espera, ¿y los guardas? ¿Quién los ha retirado? Mira, mamá. ¿Qué están haciendo en el tejado? ¿Qué? Emily, ven aquí. Oh, pero desaparecen. ¿Dónde? ¿Dónde? Corvo, gracias. Si no llegas a estar aquí. No, más no. Otra vez no. ¡Mamá! ¡No! ¡Apártate de ella! ¡Corvo! ¡Mami! ¡Apártate, Corvo! Corvo, todo se viene abajo. Busca, busca a Emily. Protégela. Solo tú puedes. Sabrás qué hacer. ¿Verdad? Corvo. No puede ser. Mirad lo que ha hecho. Sí, ha matado a la emperatriz. ¿Qué has hecho con la joven lady, Emily, traidor? Su guardaespaldas. Irónico. Serás decapitado por este hijo colmo. ¡Apártalo! O sea. Pero... Es decapito. No puede ser. . No. 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 ¡Suscríbete al canal!